Buenos días, mi nombre es Willy Belisario, soy estudiante de medicina segundo año de la sección 6. El día de hoy con la hora de mis exposiciones voy a hablar sobre lo que serían las generalidades del abdomen agudo. Antes de hablar del abdomen agudo me gustaría hacer un pequeño resumen sobre lo que sería la cavidad abdominal. Esta se divide en tres compartimientos anatómicos. Uno, lo que sería la cavidad peritoneal en la cual se encuentran los órganos del sistema digestivo. Dos, el espacio retroperitoneal en la cual se encuentran las glándulas y los riñones. Y tres, la pelvis. El peritoneo es una membrana cerosa formada por tejido conjuntivo. Esta está compuesta por dos capas. Una, el peritoneo parietal, el cual envuelve lo que sería la pared interna del abdomen. Dos, el peritoneo visceral en cual envuelve total o parcialmente las visoras, dándole soporte a estas. La cavidad abdominal va posteriormente desde el cuarto espacio intercostal hasta la cresta ilíaca. Externamente lo podemos dividir en lo que sería hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Vacío derecho, mesogastrio y vacío izquierdo. Fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Abdomen agudo. El término abdomen agudo puede referirse a cualquier patología cuyo síntoma principal sea un dolor en el área abdominal. De presentación aguda con o sin sintomatología acompañante. No incluye lo que sería la exacerbación aguda de una afección crónica con lo cual el paciente tiene que estar anteriormente bien. En muchos casos los procesos son tibiales, aunque pueden presentar patologías graves, cuyo tratamiento principal es un tratamiento quirúrgico. Difícil de tratar en lo que serían pacientes ancianos, lactantes y mujeres embarazadas. De antemano, antes de realizar un diagnóstico, se hace necesario dividir a los pacientes en tres grupos. Uno, el abdomen agudo no quirúrgico. Dos, el abdomen agudo quirúrgico. Y tres, el abdomen agudo en observación. Equipatogenia. No todos los casos del abdomen agudo son casos abdominales. También se encuentran los que serían los casos extra-abdominales, los cuales suponen un menos del 10% de los casos. Entre los procesos extra-abdominales encontramos a los procesos torácicos como serían la pericarditis, el infarto en miocardio, el infarto pulmonar. Encontramos a los procesos neurológicos como serían los tumores, la herpes ortes y el tabes nasal. Encontramos a los procesos metabólicos como serían la uremia y el saturnismo. Y por último, encontramos a los que serían los procesos hematológicos como serían la leucemia aguda. Clasificación topográfica del abdomen agudo y sus diferentes patologías. Apendicular, encontramos a lo que serían una apendicitis aguda. Gastroduodenal, encontramos a lo que serían una gastritis aguda. Intestinal, al síndrome del intestino irritable. Hepatobiliar, encontramos a un cólico hepático y a la hepatitis aguda. Pancretoesplénico, encontramos a la pancreatitis aguda. Ginecológico, a una ovulación dolorosa. Urológico, a un cólico nefrístico. Retroperitoneal, encontramos a lo que serían una rotura de una aneurisma aóptica. Y del origen del mesenterio y el epiploc, encontramos una linfogenitis mesentérica y una torsión del epiploc. Clasificación patógena del abdomen agudo intraabdominal. Desde el punto de vista patógeno, el abdomen agudo intraabdominal se divide en lo que serían abdomen agudo inflamatorio, abdomen agudo isquémico, abdomen agudo por obstrucción mecánica, abdomen agudo traumático y por último abdomen agudo por distinción de viscerales. Síntomas del abdomen agudo. Entre los síntomas del abdomen agudo encontramos a las náuseas, a los vómitos y a las alteraciones del hábito intestinal, como sería en el caso del abdomen agudo inflamatorio, el cual suele cursar con estreñimiento. En el caso de presentarse la amigdalitis, ésta suele darse con diarrea. Se presenta la fiebre y se presentan síntomas ginecológicos, como la amenorrhea con o sin metrorragia. También suelen darse síntomas urológicos, como el síndrome de mixtía. Diagnóstico. Lo primero es valorar la gravedad del paciente en cuanto a si ésta llega, se necesita alguna medida de reanimación urgente. Anagnesis. Se busca identificar el tipo de dolor causado, ya sea de este tipo brusco o gradual, en cuanto a sus localizaciones e irrelaciones, o si éste es del tipo somático o visceral. Si el dolor se da en lo que serían determinadas posiciones o movimientos, sugiere un dolor del tipo muscular, traumático o inflamatorio. Si el dolor es del tipo psicógeno, no suele ajustarse a ningún patrón del dolor. Exploración física del abdomen. Se hace necesario hacer una inspección del abdomen, buscando lo que sería la movilidad espontánea del área abdominal y de lo que serían las respiraciones por minutos del paciente. También se hace necesario buscar lo que serían cicatrices de intervenciones anteriores, la simetría abdominal y la distinción abdominal. Palpación del abdomen. Esta suele ser suave para lo que sería evitar una contracción de la musculatura abdominal. Se suelen usar técnicas como lo que serían la maniobra de descompresión o signos de Bloomberg. Tacto rectal y vaginal. Debido a que la peritonitis pérbica puede cursar sin lo que sería alguna defensa abdominal evidente, las exploraciones de este tipo se hacen indispensables. En cuanto al tacto rectal, se hace necesario para lo que sería apreciar el dolor de una manera más clara. En cuanto a lo que sería el tacto vaginal con o sin palpación bimarual, se hace necesario en el diagnóstico para lo que sería la investigación y el diagnóstico de las enfermedades pérbicas y masas pérbicas. Auscultación. Se hace necesario auscultar lo que sería el tórax para descartar lo que serían patologías cardiopulmonares, así como para investigar la existencia de soplas abdominales. Pruebas complementarias. En el caso de las pruebas complementarias del abdomen agudo, se hacen estudios de sangre, estudios de orina, estudios radiológicos y una laparoscopía. Tratamiento del abdomen agudo. En el tratamiento del abdomen agudo se hace necesario y prioritario la administración de líquidos intravenosos. Se busca corregir los desequilibrios ácidos básicos que ponen en peligro la vida del paciente y se busca valorar la realización de una cirugía de emergencia. No se administra ni analgésicos ni sedantes, ya que estos lo que hacen es enmascarar el dolor. Tratamiento del abdomen agudo. Tratamiento del abdomen agudo.